¿Estás cansada de los tónicos y cremas que prometen resultados inmediatos en tu piel? La solución es más fácil de lo que imaginas y estos 4 tips a base de miel harán que tu piel luzca más bella en solo un par de semanas. En un recipiente de vidrio, mezcla media taza de miel, un cuarto de aceite de rosas y 3 copas pequeñas de aceite de almendras. Revuelve hasta conseguir una mezcla homogénea. Usa esta solución al menos 3 días a la semana después de bañarla. Aplícala sobre la piel húmeda realizando masajes de 5 a 10 minutos, especialmente en áreas resecas. Parte un limón por la mitad y exprime el jugo en un recipiente pequeño. Luego, agrega media taza de miel y mezcla ambos ingredientes. Aplica sobre el rostro masajeando suavemente y déjalo actuar durante 15 minutos. Enjuaga con abundante agua y notarás en pocos días como tu piel se ve más sana y tonificada. Mezcla miel y aceite de ricino en un recipiente pequeño. Cubre la preparación y deja reposar durante una semana en un lugar fresco. Revuelve el contenido regularmente hasta conseguir una sustancia homogénea y utilízala cada noche como desmaquillador facial. Además de evitar irritaciones, nutrirás tu piel cada día. En época de mucha actividad, el cabello y el cuero cabelludo tienden a resecarse. Con este práctico enjuague lograrás nutrir toda la zona capilar. En un recipiente vierte miel, vinagre blanco y agua en proporciones iguales. Mezcla hasta integrar totalmente los productos y aplica la solución como último paso de tu rutina habitual de lavado de cabello. Deja actuar durante 5 minutos y enjuaga con agua tibia para obtener un cabello radiante y revitalizado. Aplica esta rutina una vez cada dos semanas y en un par de meses notarás la diferencia.